Mi nombre es Wade Watts. Mi padre eligió ese nombre porque suena como un alter ego superhéroe. Como Peter Parker o Bruce Banner. Pero murió cuando era un niño. Mi mamá también. Ready Player One. Comienza el juego. Un adolescente al que le gusta evadirse del cada vez más sombrío mundo real a través de una popular utopía virtual a escala global llamada Oasis, hasta que su excéntrico y multimillonario creador muere. Antes de morir, ofrece su fortuna como premio en una elaborada búsqueda del tesoro a través de los rincones más inhóspitos de su creación. Este será el punto de partida para la aventura de Wade. María Magdalena. Cuenta la historia de María, una joven mujer en busca de una nueva forma de vida, restringida por las jerarquías de la época, María desafía a su familia tradicional al unirse a un nuevo movimiento social dirigido por Jesús de Nazaret. Pronto encuentra su lugar dentro del movimiento y en el corazón de un viaje que la conducirá a Jerusalén. Un viaje en el tiempo. Tras la desaparición de su padre científico, tres seres peculiares envían a la joven Meg, a su hermano Charles y a su amigo Calvin al espacio para intentar encontrarlo. El insulto. En el Beirut actual, un insulto que toma dimensiones desproporcionadas, lleva a Tony, un libanés cristiano, y a Yasser, un refugiado palestino, a dirimir el asunto en la corte. Desde silenciosas heridas hasta revelaciones traumáticas, el circo mediático que rodea el caso expone al Líbano a una explosión social, forzando a Tony y a Yasser a reconsiderar sus vidas y prejuicios. Gracias.